¿Qué pasa con Luis Miguel? Es por eso que el programa Sale el Sol buscó a su ex Araceli Arámbula para preguntarle qué es lo que piensa de la actitud del Sol, y esta fue su reacción la cual quedó capturada en video. No es que le conteste Luis Miguel que les conteste, pues búsquenlo a él porque yo no soy vocera yo vengo a ver una obra de teatro les agradezco dijo la chule. Por si fuera poco los medios buscaron otra entrevista por parte de la actriz quien salió un poco apresurada y esto fue lo que contestó nuevamente. Pregúntenle a él mis amores, miren ahorita deberían de irse para allá al Auditorio Nacional y ahí lo agarran y le preguntan, dijo la famosa. Cabe mencionar que durante algún tiempo se le ha cuestionado a la mexicana si mantiene una relación con Arturo Carmona aunque ella lo ha negado rotundamente. En esta nota, Luis Miguel Araceli Arámbula.